Mira, yo creo que también estoy de acuerdo crear como una recolección de firmas para que en Instagram también podemos contestar a través de sticker. Porque yo creo que nos evitaríamos muchas veces dar un boche si tuviéramos sticker. Porque un sticker habla más que mil palabras. Pero hablando de boche, de sticker y de Instagram, hay una comunicadora que dio un boche y es la real cátedra de cómo usted dar una galleta sin mano. No, 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 a través de Instagram, a través de un comentario. Y estoy hablando de la madre de la comunicación, sinónimo, no, no, una mujer increíble, sinónimo de la perfección, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme. Es una de las mejores mujeres en el ámbito comunicacional sin necesidad de estar activa actualmente en los medios de comunicación. Estoy hablando de Soy la Luna, la cual es postiva a través de su cuenta de Instagram una fotografía de manera natural, sin mucha producción, sin mucho maquillaje, sin el pelo arreglado, una foto siendo ella, porque Soy la es muy natural. Muy orgánica. Entonces, una joven, una seguidora, le puso un comentario que aparentemente le afectó, pero ella no lo dio a demostrar. Y le puso, cito textualmente, qué vieja estás, Dios mío, una foto así no se sube. Obviamente, Soy la Luna, una mujer que quien sigue a Soy la en los medios de comunicación sabe que tiene para devolver todo el tiempo. Y nunca ha ofendido a nadie en su trayectoria. Siempre con altura. Pero tiene una lengua, señora, bastante fina. Y de por sí, ella tiene un carácter muy fuerte. Siempre se ha caracterizado por dar una opinión tajante y abrirle frente a cualquiera. ¿Qué ella respondió, Emily? Yo espero que respondiera, porque yo en ese lugar me la como. Mi amor, digna de Soy la Luna. Déjalo con sabor, con sabor. Le dice, No puede ser insulto lo que provenga de alguien cuya única virtud sea el intangible perecedero de la juventud. ¿Cómo? Espérate, permiso. Esa tipa debe estar ahora mismo metiéndole qué significa eso. Buscando perecedero y intangible. Palabra por palabra. Intangible perecedero. Mi amor. Porque así como termina Soy la Luna, dice, No me produce ninguna alteración. Primero una clasecita de ortografía y después hablamos. ¡Pum, pum! Eso fue una galleta, señores, sin la necesidad de ofender ni de poner la mano. Santa Martina dice, ¡Qué golpe! Me informan que la tipa, me informan que la tipa ahora mismo está en cuidadoso intensivo, no por el COVID, sino porque se le fundió el cerebro buscando el significado de las palabras que Soy la le dijo. Ahora, ¿cómo ustedes ven eso? Como figura pública, esa respuesta. No, maravilloso, mira. ¿No debe un manejo en eso? ¿Cómo ignorar a la gente ya? No, hay momentos que no se debe de ignorar. Hay momentos que no se debe de ignorar. Pero cuando tú no vayas a ignorar un comentario, y vayas a responder, debes hacerlo con altura, como lo hizo Soyla. Correcto. Mayormente, ahí yo siempre, no me gusta hacer una comparación con las figuras de Santo Domingo con la de Santiago, con la del Cibao, pero hay una diferencia y es justamente eso. Las figuras del Cibao, digas de Santiago principalmente, no tienen un buen dominio ni un buen manejo de recibir las críticas. Siempre se mantienen constantemente respondiendo a sus seguidores y no siempre con altura, sino que bajo un nivel peor. Depende de qué figura tú estás hablando. Mi amor, yo te puedo mencionar un lote de Santiago, lo que pasa es que no le voy a dar rating porque, ajá, estoy bloqueado, pero no le voy a dar rating. Usualmente en Santo Domingo las figuras, en su gran mayoría, no todas, a la hora de realizar un comentario siempre tratan de hacerlo con altura. Hay otras que simple y llanamente no lo hacen y como siempre ya aquí hemos tildado por ejemplo a Caroline Aquino que no responde nada. Una Pamela Sue que cuando responde de un año y un día también lo hace de manera jocosa. Soy la luna, tenemos también a Georgina Duluc que lo hace también de manera chistosa y es la forma correcta de hacerlo de manera diferente. lo que tú no puedes es tratar de responderle a todo el mundazo. O sea, tú no puedes tratar de estar, como dice el alfa, de estar respondiéndole a cada voz que se... ¿Cómo figura? ¿Se vale bloquear? ¿Se vale bloquear? No. ¿Como figura pública? Hay muchos que bloquean más que el DH, ¿Cuánta gente tú tienes bloqueada? ¿Para qué? ¿Cuánta gente tú tienes bloqueada en tu cuenta de Instagram? Yo tengo unos cuantos, sí, pero también toda esa vaina. Lo que es que la dejo está bloqueada. No, pero por Dios. De verdad, y mujeres también choeras porque las mujeres han determinado, yo no sé por qué todas mis ex son así de ridículas se crean cuentas falsas y vienen azarando a uno como un comentario y dien y jodiendo a la pareja también de una actual. Súperenme, óyeme, let it be. ¿Eh? ¿Qué fue lo que dije? ¿Le gustó eso? ¿Qué fue lo que dije? Que lo deje ser. Ah, pues tú, que quedó bien. Let it be, mi hermano. Repite, repite, repite. Let it be, let it be. Palabra nueva de hoy. Mi amor, dura tres horas ahí con esa palabra. No se calla ahí con eso. ¿Dime dónde tú estás? Let it be. Let it be. Wikipedia es todo, mi amor. Mira. Señores, muchísimas gracias por tus comentarios. Ah, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. ¿Por qué no vamos a pausa? ¿Por qué no vamos a pausa? No tenemos muchas cosas chulas todavía. Claro, mi amor, hay un video. Esta es la telerealidad, ¿eh? O es que tú querías de mayo. No, yo no quería de mayo. ¿Segura? Segura. Porque tenemos muchas cosas que hacer. ¿Tú querías pausa? El efecto mal. No, vamos a pausa. No, pero estamos... Vamos a una pausita, vamos a una pausita. Ah, para los virales, para los virales. Ah, sí. Vamos a pausa y cuando regresemos vienen los videos virales del día. La gente lo espera todos los días. Los videos virales en breve por Cachicha, Retactivos. No se muevan. Continuamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.